Creo que el equipo también debe ser presentado, mucho me aclamaban, aparte de Matías Roland, quien más está, bueno, nos debíamos este momento, nos debíamos este encuentro con la vecindad de Colonia Carolla y estoy muy contento porque hemos armado una lista increíble con referentes en las temáticas que hoy preocupan y que nos deben ocupar dentro de la gestión municipal, como es la seguridad, como es la educación, el empleo, la obra pública. Creo que con estos profesionales, con vecinos también referentes en sus barrios, vamos a hacer una gran gestión. Hablabas de involucrarse, ¿cómo ves hoy el municipio? El municipio, por supuesto, que uno ha estado tanto tiempo y entiende que hay mucho para mejorar, pero que también hay cosas que están bien y creo que en eso debemos continuar. Y aquellas cuestiones que no se están haciendo bien, poder, digamos, meter un cambio y también innovar con nuevas soluciones. Quieres ser el próximo intendente de Colonia Carolla. En caso de que seas oposición, ¿cuál crees que será tu rol? Mi rol va a seguir siendo escuchando al vecino y ser el representante de los vecinos. El eje que nos hemos propuesto desde un inicio es escuchar al vecino y en base a eso trabajar. Si no escuchamos al vecino, no sabemos cuáles son las prioridades. Si no salimos a la calle a ver la realidad, tampoco vamos a ver cuáles son las prioridades y cuáles son las problemáticas. ¿Qué crítica tenés para hacerle a la oposición que hoy tiene la municipalidad? Creo que faltó un poco más de protagonismo en el control. Creo que faltó más darle a conocer a la sociedad las cosas que se están haciendo mal, porque no todo puede ser perfecto lo que está haciendo la gestión. Y que uno cuando recorre en diferentes sectores y habla con el ciudadano, se encuentra que hay muchas problemáticas. Problemática en salud, problemática en el tránsito, problemática en seguridad. Entonces, la oposición tiene que haber sabido o tiene que haber puesto un freno y entender que la solución o la contribución también pasa por ellos. Hablabas también de la situación económica del municipio, ¿no? Sí, esperemos encontrar un municipio saneado, esperemos que aquellas obras que ya están pagas por parte de los vecinos se puedan hacer realidad y que se cumpla, que se cumpla y que no se prometa más de lo que no se va a cumplir. ¿Estás en contacto con la gente del sindicato? Estamos en contacto, soy un empleado municipal, hoy con uso de licencia, pero me reúno permanentemente con mis compañeros porque soy uno más de ellos. ¿Has notado la presencia del gobierno de la provincia muy cerca de la gestión? Siempre, desde el primer día. Creo que gracias hoy a la provincia tenemos muchas obras en Colonia Carroya y eso hay que agradecer, pero también entender que desde el municipio también se puede avanzar y no solamente pensar en la obra pública, en el cemento, sino también algunas cuestiones sociales que hoy no están bien. Te decía recién, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, que si bien son cuestiones a veces provinciales, pero debe haber gestión también desde el municipio para mejorar. ¿Tiene sectores vulnerables en Colonia Carroya? Realmente es la mayor sorpresa que nos hemos encontrado en esta caminata, en este recorrido por la ciudad, donde hay lugares todavía que no hay servicios esenciales como el agua, la energía. Cuestión que no pensé que sucedía y que, bueno, estaremos para acompañar y poder solucionar esta problemática. ¿Crees que todos los vecinos tendrán pleno conocimiento de las propuestas para elegir a conciencia a quién los va a representar? Seguramente no. Nosotros somos los responsables de llevar esa propuesta y de hacerse conocer al vecino y también de convencer, no hablando más del otro, sino haciendo entender cuál es la mejor alternativa para ellos.